Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo se ve la cúpula de Magdalena en el día y la noche. La Iglesia del Inmaculado Corazón de María, conocida popularmente como la cúpula, es un templo católico ubicado en la intersección de la avenida Sucre y el Girón 28 de Julio, en el casco original del distrito de Magdalena del Mar, en Lima, Perú. La Iglesia del Inmaculado Corazón La Iglesia del Inmaculado Corazón La Iglesia del Inmaculado Corazón de María, conocida popularmente como la cúpula, es un templo católico ubicado en la intersección de la avenida Sucre y el Girón 28 de Julio. La Iglesia del Inmaculado Corazón de María, conocida popularmente como la cúpula, es un templo católico ubicado en la intersección de la avenida Sucre y el Girón 28 de Julio. La Iglesia del Inmaculado Corazón de María, conocida popularmente como la cúpula, es un templo católico ubicado en la intersección de la avenida Sucre y el Girón 28 de Julio. La Iglesia del Inmaculado Corazón de María, conocida popularmente como la cúpula, es un templo católico ubicado en la intersección de la avenida Sucre y el Girón 28 de Julio.